¡Aplausos! Dios te salve, María No permitas que la tempestad Arrecie más Protege a Cuba en su agonía Virgen de la caridad Madrecita De todos Los cubanos te pedimos paz Y libertad Traemos amor Entre nosotros Oye nuestro ruego Sálvanos a tiempo Como a los tres Juanes No nos desampares Intercede con tu amor Ante el Señor Ante el Señor María Reza por todo tu pueblo Por los que ya se nos fueron Y por los que están sufriendo Y por los tres Juanes Y por los tres Juanes El Señor María Virgen del pobre Cachita Bendita tú eres Bonita Entre todas Y por los tres Juanes Y por los tres Juanes Y por los tres Juanes Virgen de la caridad Virgen de la caridad Virgen de la caridad Virgen de la caridad Y por los tres Juanes Y por los tres Juanes Y por los tres Juanes Una bestia ¿Lloraste? Una bestia Una bestia